Continuamos con la controversia entre Raek Token y Dalas Review y es que resulta ser que Raek Token ha empezado a seguir a Akadosis, el hacker que está filtrando conversaciones con Dalasito, Pambisito. Y si, esto podría significar alguna especie de alianza que tal vez entre ambos se pasen información del Pambisito y así sacar más de él. Recordemos que Raek Token dijo que tenía cosas sobre Dalas personales, sin embargo no confirmó que realmente sepa y pues en este caso prefirió contactar con el hacker para así conseguir más información, Dalas por lo visto quería sacar algo de la pareja de Raek, entonces yo pienso que Raek también quiere soltar cosas en su contra. Y dice, Raek Token acaba de seguir a dosis en Instagram, el hacker que filtro chat con Dalas. Y si, yo lo he verificado por mi cuenta y si es real, entonces podemos confirmar que algo anda mal por ahí, ¿no? Qué raro. Qué bueno que admitas que filtro los mensajes donde el otro enfermo buscara de doxear a la gente. Si eso te parece mal, imagínate, conozco a uno que le paga dosis para que doxear a terrible. Te paso el nombre, comienza con la D. Bueno. No es un bait. No es un bait. No es un bait. No, es que confiar en Dalas es la peor idea. ¿Adivina para qué será? ¿Solo de Dalas? Ja, ja, ja. Hizo un deluxe. Sigo sin entender por qué estos retrasados opinan algo de Dalas un día y al día siguiente opinan 180 grados solo por una discusión que falta de personalidad. No, es que yo creo que la gente no se pone a analizar. No es normal que le pase muchas veces a Dalas eso. Yo creo que algo anda mal ahí, él no sabe cuidar sus amistades, no las valora, los traicionan, o no sé la verdad que pasa ahí. Pero siempre pasa lo mismo. Y si se repite el patrón una y otra vez es porque algo está haciendo mal. Bueno, llevan acosador al de Raed ahora. Vamos a ver los tweets que puso Dalas contra Raed. Pero vamos a ver los de ayer porque los de antre ayer ya son muy antiguos. Dice uno, ¿A qué Diana es otra que no es su novia? Y le responde, no, su novia se llama Agus. Y la pobre creo que ni sabe el personaje con el que está. El tipo estaba celoso de otra mujer con la que salía a una fiesta. Y sí, obvio está celoso. Porque quería algo con ella y jamás le dieron bola al babosón. Entonces está dolido en su ego. Una persona le pone, deberías soltarlo todo, que se joda por mala persona. Y piensa que estarías ayudando a la novia a salir de ahí cuanto antes. A lo que responde el Pambi. Literal, pero ayer en el directo si lo soltaba era con el calentón y sin haber medido lo que iba a hacer. No chicos, Dalas no es tonto. Dalas en vez de soltarlo en un directo, lo va a decir en un video. Va a meter como siempre, hi, voy a destruir la carrera de Raedtoken, lo voy a hundir en la más mierda. Lo que dice siempre con todos, ¿no? Con Delox, con los de canales de salseo, con todo el mundo dice lo mismo. Y a la hora de la hora, Raedt seguirá con su gente. Eso que Raedt tampoco es que sea aquí alguien con muchos seguidores, ¿no? No, no. La verdad que no es muy conocido. Pero, pues nada. Imagino que siguiera con los mismos. Es más, podría ser que le aumente el apoyo. Porque ya sabemos que Dalas, la persona que le hace videos siempre le ayuda a crecer en YouTube. Por alguna razón. Empieza a ir bien. Dice, tampoco me llevo bien con Agus, la novia. Aunque jamás dije nada de esto. Así que no es como que se lo pueda decir a ella. Y ya, porque no tengo contacto con ella. Pero de verdad. El Raedt es demasiado, pero demasiado cerdo. Ni se hacen una idea de la clase de guarradas que hace. Y aún se puso a provocarme de que lo dijera. Qué fuerte, amigo. Lo que hace Dalas. Siempre dice, hace lo mismo, ¿no? El decir, esta persona hace unas barbaridades. Y no dice tal cual qué cosa hace para que la gente se invente sus películas en la cabeza. Es que de verdad, de verdad, es el mismo, mismo patrón. Una y otra vez. Y en todos los casos, no cambia nada, no cambia nada. Le pone un fan. Dalas, ¿ya viste que ese payaso publicó que los humilló a los tres mientras caminaban al concierto? Vive en otro universo. Y se inventa sus narrativas al igual que el Rickook. Y lo peor es que actuó casi igual que él. Gritando y hablando por lo alto en todo el debate. Elemento patético. Y responde. Jaja, literal. No me respondió ni la pregunta tan básica de, ¿por qué no puedes dejar de hablar de mí? Y mira que es básica la pregunta, joder. ¿Por qué mi ARD no puede hacer su vida sin hablar de mí todo el día? Que me olvide de una vez. Ya. ¿Qué es esto? Dice Dalas, es un put enfermo. Lo cierto es que ni siquiera le amenacé explícitamente. Él me estaba diciendo de todo. Insultándome y le dije algo como, si te viera adelante. Y luego se puso a insultar y gritar más. De verdad, es un tipo enfermo. Yo creo que ese droga duro. Hostia, qué fuerte lo que dice, eh. Porque no está nada bien de la cabeza. Además de creerse que las mujeres que conoce son de su propiedad. Si la novia supiera, puntito, puntito, puntito. Aquí comparten el debate y él dice. Y que conste que la única razón por la que dije que él era el culpable de esas mierda. Es porque él en primer lugar se puso a echarme mierda fingiendo que fui yo. Cuando fue él quien lo escribió. Yo siempre quise seguir hablando mal. No, hablando como hablé al inicio y como hablo ahora. De verdad que este tipo es un mitómano. Se ha contradicho más. Que... Aquí comparten. Pues viendo que se puso a filtrar el número de tus seguidores. Ya me espero lo peor. Ah, lo están acusando de que filtró el número de un pambi, ¿no? Y él responde. Créeme, eso no es nada. Al lado de lo que se dedica a hacer este tipo enfermo. Lo que hizo no solo está para que le dejen las novias. Sino para que le denuncien las chicas envueltas. En serio. Hostia, amigos. Siempre el mismo modo, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, esto ya es de las simbras que se hizo caca. What the fuck man. Y creo que nada más, chicos. Hasta ahí quedó el tema, bro. Dalas seguirá contra Raid, ¿eh? No va a parar. No va a parar, amigos. Parece que va a sacar algo de exparejas. Es lo de siempre, ¿no? O sea, wow. Se repite lo mismo, ¿eh? Se repite lo mismo de todas las veces. Es hora de sacar información personal. Es hora de contar lo tuyo con tu pareja y tus exparejas. Y ya está, chicos. Se vienen cosas fuertes. Y ya está, chicos.